Bueno, a continuación vemos los momentos de Gloria d'Abel Que los momentos de Gloria d'Abel están en París, no en otro lado ¿Para quién? Por favor Cásate con ella Venga, eh, venga ¿Te has perdido ya? ¿Te has ido acá? Págase al inglés, ya te lo voy a enseñar La misma gana mismo que a ti, ¿te puedes creer? Bueno, sí, porque es así Por desgracia El primer calcificado Ahí está, qué huevos Le va a tocar a lo mejor contra el que más le he ganado a mí y a Mezuki Mezuki, saluda Si quieres Da igual, tío Pero lo has intentado Tenías que haber visto mi combate ¿No lo has visto? Joder, tío Pues... Es J.J.A. 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 A un paso, a un paso Tiene toda la experiencia acumulada La nuestra La de Mezuki, la mía Bueno, la mía Vamos, momento Rafa ¿Cómo está el patio?